y bueno tecitos bueno un saludo especial para todos los hermanos los esperamos desde el 16 y bueno por supuesto también invitamos a todos los hermanos latinoamericanos que entregan sus mamitas porque no decirlo también de aquí a los Estados Unidos ¿Puedo hacer una pregunta? la más importante ¿Qué les diría desde la distancia a la gente que les está viendo en Bolivia? bueno mandar un saludo, un saludo muy grande, un abrazo en medios a toda nuestra gente que nos está viendo en Bolivia deseos que nos extrañamos mucho, extrañamos mucho nuestra tierra y bueno un abrazo grande estamos acá trayendo todo lo que es allá de Bolivia demostrarlo haciendo lo mejor posible para que nuestra hermosa Bolivia quiera bastante bien en estas tierras tan lejanas y de todo corazón les un abrazo, mandamos un abrazo a toda nuestra gente de Bolivia esto es Bolivia, siempre vayas en la música vamos a cantarles este tema que dice Madre Divina en Tiempo de Monerar Madre Divina 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 Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso, un aplauso.